diseños y papeles acabé de hacer una agenda una agenda imprimible que está muy padre a nosotros nos nos encantó ahorita les voy a enseñar cómo usarla y resulta que tenemos tres modelos disponibles este es déjenme les enseño así a grosso modo este es el de garabatas y como ven cada mes trae una garabata diferente entonces ahorita les voy a enseñar cómo se usa la agenda y cómo usar los sellos agendados entonces déjenles platico rápidamente de la agenda la voy a levantar así un poquito para que la vean ok la particularidad de esta agenda es que es reusable normalmente tú compras una agenda de 365 días y por decir si no ocupaste toda la semana como ya está marcada con el día pues prácticamente es este es desperdicio o ya si tú eres muy ahorrador pues obviamente tachas el día y vuelves a llenar los datos la ventaja de esta agenda es que te evita justamente eso ahorita como ven les enseñe son 12 hojas una por cada mes y por ejemplo enero la puede imprimir los 31 días que va a tener el mes y entonces voy planeando día tras día esta agenda nos encantó es diseño de lulu guarneros desde cero y nos encantó porque mira está desde las 7 de la mañana que es cuando prácticamente todos empezamos las actividades hasta las 7 30 de la noche o sea viene siendo como un horario de trabajo normal y la particularidad es que por ejemplo hoy le pongo no sé lunes 7 de diciembre bueno vamos a pensar 7 de enero lunes ok hice lo empecé pero resulta que nada más ocupe hasta las 12 del día ok mañana puedo cambiarle la fecha tachar la parte de arriba y ocupar las horas restantes si me entiendes entonces es realmente muy práctico porque uno vas a imprimir únicamente los días que necesitas por ejemplo sábado y domingo si no tienes actividades no los imprimes entonces es nos nos pareció muy muy práctico el formato y ahora vamos a hacer un día bueno pues ya regresé y aquí les les muestro un un ejemplo de cómo quedaría un día obviamente hay partes que no están llenas justamente porque es cada media hora ok bueno esta es una un ejemplo que es la de garabatas que les había comentado y otra forma de usar una agenda por ejemplo es usando una carpeta yo uso normalmente mi agenda está en esta carpeta y uso este tipo de de protectores transparentes para poner ahí las cosas que tengo pendientes tarjetitas y cosas así y aquí está también un ejemplo este modelo de agenda es mandalas también está disponible ya en diseños y papeles y aquí les les muestro la hice diferente obviamente esta es nada más para que ustedes se den una idea de cómo pueden llenarla ya sea de esta forma como les había enseñado en la en la primera usando la la este usando el espacio de actividades o como en esta hacer las actividades directamente en en la en la agenda bueno pues espero que les haya gustado las agendas estarán disponibles a partir de hoy en diseños y papeles la venta es digital para que tú puedas imprimir a tu gusto yo las imprimí en color crema pero tú las puedes imprimir en blanco en rojo en el color que prefieras y también las puedes modificar de tamaño bueno eso lo vamos a ver ya que lo puedes ver directamente en diseños y papeles y tenemos una promoción si tú compras dos sellos agendados el que sea con cualquiera de nuestras distribuidoras te vas a llevar gratis una agenda digital entonces ya sabes si compras algún durante diciembre si compras al dos de nuestros sellos agendados déjame te los enseño nuevamente para que sepas de qué estamos hablando entonces es cumpleaños emprendedora ejercicio nuestro hogar este día o agenda si compras cualquiera de dos piezas de estos sellos de la colección agendados pide tu agenda digital gratis ok bueno espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente recuerda yo soy orlis del baúl de andrea y estamos trabajando con productos de diseños y papeles y y estampados muchas gracias bye